Muy buenas tardes a todos y bueno, aquí estamos otra vez. Bueno, estamos muy contentos, este mes hemos alcanzado un nuevo rango en la empresa y bueno, para compartirlo con todos vosotros, queremos compartir, bueno, lo que son para nosotros cuatro claves fundamentales para tener éxito en el Network Marketing. Bueno, clave número uno. La clave número uno es trabajar en actividades que te den dinero. Bueno, venta y formar equipo, ¿vale? En este tipo de negocio es lo único que te va a dar ingresos. Entonces, ya sea en venta o en formar equipo, ¿vale? Trabajar en ello, enfocarte y darlo todo. Clave número dos. Invertir tiempo en formar tu equipo, en darle información, en darle formaciones, crea vídeos, pásale libros, PDF, ¿vale? Ayudarle con sus dudas. Hay que tener en cuenta que aquí no somos empresarios de 9 a 5, aquí nos pueden preguntar cualquier duda en cualquier momento. Obviamente nosotros tenemos que tener nuestras prioridades, lo que es importante, lo que no, pero siempre pues intentar estar ahí, ¿vale? Y darle lo que ellos necesiten para también triunfar en el negocio. Clave número tres. Para hacer lo anterior, esta clave es imprescindible, ¿vale? Tenemos que educarnos nosotros mismos. Tenemos que informarnos sobre nuestros productos, sobre nuestro negocio, sobre en general en network marketing, ¿vale? Leer libros, ¿vale? O informarnos sobre los productos todos los días. Esto es muy, muy, muy importante. Hay muy buenas formaciones por YouTube, por ejemplo, de la empresa. Entonces, todo esto tenerlo en cuenta y educarnos nosotros mismos a diario. Clave número cuatro. Que, bueno, nuestros compañeros del equipo saben que esto para nosotros es súper importante y es ser constante, ¿vale? Hay que tener una organización, perdón, hay que organizarse y hay que ser constante. Hay que decírtelo todos los días y hay que luchar, pues, por nuestro objetivo, por nuestras metas. Y, bueno, seguir ahí luchando todos los días. Entonces, bueno, queríamos compartir con vosotros estos cuatro consejos. A nosotros nos han ayudado muchísimo, ¿vale? Es que son imprescindibles para crecer. Entonces, bueno, ya hemos retomado después de varias semanas con los vídeos, así que estaremos de nuevo por aquí. Ya sabéis, cualquier duda, cualquier pregunta, si queréis uniros al equipo, aquí estamos sin problema. No olvidéis de darle a me gusta y de suscribiros al canal. Y darle también a la campanita para que os lleguen las notificaciones cuando subamos el próximo vídeo. Y, nada, espero que os sirva, espero que lo apuntéis en vuestro papelito, vuestra libretita. Y, nada, un besito muy fuerte. ¡Hasta luego!